Y si, 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 ya estamos todos aquí reunidos en el estudio de Radio LED con parte del equipo de Japón Hoy presento, sí, aquí a quienes están presentes a Flor Pico, muy buenas tardes Hola, de nuevo Indri Paredes, nuestra asistente de producción, muy buenas tardes Buenas tardes Marci Polone, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Bueno, y también está nuestra hoy productora Airy Goto, muy buenas tardes Buenas, buenas a todos Puedo utilizar el micrófono de Federico también no se me estire Bueno, Fede, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Estás listo para las preguntas aquí de nuestro equipo? Bueno, vamos a empezar con Indi Fede, ¿quién es tu principal referente en el ámbito gastronómico? A ver, principales referentes tengo varios en realidad unos son profesores, otros son maestros y sobre todo a veces... Ok, bueno, acercamos un poquito el micrófono porque casi no se escucha, ¿sí? Bueno, gracias Bueno, a ver, Mar Bueno, yo tuve una curiosidad y sería, ¿qué te sorprendió de la televisión japonesa en tu participación allá? A ver, ahí me dejaban comer poco me dejaban desayunar poco porque tenía que comer mucho después del programa Oh, qué cosa, ¿eh? Bueno, está bien, adelgazaste un poquito Bueno, Airy A mí me gustaría saber cómo fueron esos días previos al viaje para participar en la tele Y estaba bastante nervioso todos los preparativos para saber cómo no pasar vergüenza allá fue bastante complicado Sí, recordemos la televisión japonesa, ¿cuál era? TV Tokio TV Tokio, sí, bueno, muy conocida De hecho, bueno, Federico fue por ese programa que lleva fanáticos de Japón los máximos fanáticos en el mundo representando a Argentina Bueno, ¿y Flor? Yo ¿Qué plato? Uno y solo uno de gastronomía japonesa elegirías para comer todo el resto de tu vida Uff Sushi sería uno pero si te tengo que decir es Katsudon Mmm, qué rico el Katsudon Bueno, para aquellos que no saben ¿de qué se trata esto? El Katsudon es una milanesa de cerdo un vine de schnitzel que se pone con huevo o verduras sobre un donburi lleno de arroz blanco Mmm, qué rico ya no da ganas ¿Eso lo hacés vos? Sí, por supuesto Bueno, vamos en algún momento te vamos a visitar Vamos a tener que ver Están todos invitados Vamos Les prometo cocinarles algún día Ok, bueno, gracias Bueno, un fuerte aplauso para el equipo de la Fede Sí, sí, gracias 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 Gracias